¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Max Payne 3. Vamos a jugar un poquito a la historia, no he jugado. Y vamos, quiero saber un poquito más de este juego. Vamos allá, historia, nueva, nivel medio y semi-automática. Invertir vista, no. Creo que así no irá bien. Y bueno, lo que me he dado cuenta es que tiene muchas cinemáticas, así en tiempo así, ahora. Pero bueno, y tiene muy poca chicha, que le diría yo ahora mismo. No tiene tanto para empezar. Rockstar Games. Espero que se esté escuchando bien las voces. Así es, con el volumen. Lo estaréis viendo en mala calidad, no es tan buena porque es por componentes, la capturadora por ahora. Hasta que me compre el sticker. Pero... Me gustó bastante el multijugador y quería ver el modo historia que no lo he jugado. Así que creo que va por capítulos, así que en este vídeo grabaré el primero. Espero que no se me haga muy largo porque las cinemáticas me han dicho que son muy, muy largas y muy pesadas. Sinceramente, ahora mismo no me he enterado ni lo que ha dicho. Tengo que cambiar de sitio la televisión porque en el lado izquierdo no se me va a dar bien. Lo tengo al revés ahora mismo. Tengo la televisión a la izquierda y el ordenador a la derecha. Podemos ver que el hombre bebe mucho porque los efectos de la cámara son... como si bebís y tanto que bebés. Bebe, fuma... y de todo. Bueno, ya sabéis que voy a hacer... los ajustes para... para cuando juegue. Tengo que decir... lo que disparo. Para señalarme bien que está bien calibrado el audio, porque lo oiréis con un poco de retraso, y ahora lo mismo, lo estoy viendo un segundo después de lo que lo veo en la tele, al ordenador. O sea, y para ajustarlo pues para que no quede tan mal. Así que, le tiré de disparo, digo ya, y es cuando disparo, para mantenerlo bien. A ver, los subtítulos de esto, Pain, será la mujer suya. 1900... joder. Así que, así que ha muerto pronto. Ha muerto en dos meses. Dos, cuatro. Ponía 1998, y ponía el mismo año. Mucha, mucha alcohol bebe este hombre, me parece a mí. Bueno, eh... ¿Puedo jugar o... o va a seguir con las cinemáticas? Llevamos... cuatro minutos. Y no he... no he tocado el mando todavía. ¿Qué quiere continuar? Tranquilo, tranquilo. No te dejo jugar, tranquilo. Bueno, ahora hemos cambiado de paisaje. Vamos a... parece ser un aeropuerto. Un asesinador. Un asesinador. Un asesinador con una arma que puso en otros chicos malos. Bueno, eso es lo que ellos pagaron, así que, en el final, eso es lo que ellos obtuvieron. Dije lo que quieres sobre los americanos, pero entendemos el capitalismo. Puedes comprar un producto y obtienes lo que pagaste. Y estos chums pagaron por algún gringo, sin las sensibilidades de saber bien y mal. El juego parece que es de epilepsia, ¿sabes? Con tantas luces. No sabía que eran correctos. No sabía bien o mal si uno de ellos estaba ayudando al pobre y el otro estaba bajando a mi hermana. ¡Hostia! Ah, que era él, tío. Vale, capítulo 1. Sao Paulo, Brasil. Jueves... ...8 de 4. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Qué tipo de ciudad era? ¿Verdad? 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 Es que es algo así. Madre, esa bahla hay muy grande. Sí. Si, kaldría el gran daño extreme perdón. Que para un coca-cobresomm with una pie punch escuchecha action. Definitamente como dicen que se llamen un iconodistailingos. ¿Esto es rucoltoso? Es debería ser una caricia para beber y dar dinero... ...y lo sé... menos algo para los niños. Hey, escucha, ma'am, better look lively. This place is a nightmare. We just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him, he's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though, big gen cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy toxin, cock implants. Fuck, he'll be Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European engine baby's name. I don't know how to do Ricky Martin look alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things. People. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well. There was now a leisure to regret her a good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. Man, she's an old girl. She spent a lot of time with his coquette younger brother, Marcello. He was a good time guy. If your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne. A nothing between the ears. He had to get along with Victor. He was a local politician. The guy was smoother than an oil slick on an iceberg. And about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. pero puedo imaginar los tipos las personas que saben que si bebieran suficiente no tienen que sentirse culpables sobre su buena fortuna de repente cosas se han convertido en un poco sentimos que nuestros hangovers llegaron justo en cue a ver vamos creo que ahora empieza la acción va no me dejan moverme o que ahora ahora no todavía tengo ganas de probarlo vale cuidado ahora ostia se puede espadar en pausa ostia vale se puede hacer matriz y todo vale estoy un poco manco porque no se como van los colores oh que coño oh que guapo ostia eh eh no se puede romperlo esto por casualidad vale tenemos dos armas ahora eh vale damos pausa es como una rin de de bueno que que va más lento el tiempo voy a hacer la prueba disparo disparo asi que ya te hace el audio puesto bien que lo paso que voy a bañarme tío no 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 estamos muy borrachos no 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 tranquila 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 nos cuidamos de eso nice work hey you need a hand no no who the hell's rodrigo no 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 vamos 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 me voy a acercar un poquito más el micro primero o no sé si oiréis mucho la play mirad vale cambiemos de hombro hostia toda la cabeza como que como un poquito ha caído la la de chaval trae la escopeta que ya me la he que hace vale esta muerta no mira mira venga no dispara hostia que guapo esto que es menudo cambio de arma vale disparo vale vale cambiamos de hombro no no hay nadie no hay nadie cuidado vamos pausa creo que yo quiero no complicarme mamu matrix hostia un poco más y no me me viento me viento me viento me viento me viento y no tengo más tu no te escapas vale se abre una fotografía una fotografía pistas foto caída examinada They weren't waiting on my say-so. I had to move. ¡Mira! ¡Hostia, en toda la boca! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Empezamos la rueda! ¡Vale! ¡Cambiamos de arma! ¡Mira! ¡Hostias! ¡Vale! ¡Es que sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No tengo más bala! ¡No veas! ¡No se mueva! ¡Hostia! ¡La hostia que me ha metido! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Que tchiste que te reviento! ¡Toma! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Hasta en el suelo te reviento! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Vamos conmigo! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué diablos? ¡Muy bien, Max! Si, así. No se ve bien. ¿Qué podría ser mejor, eh? Los buenos chicos se reunieron y los comandos de Sombra están muertos. Creo que... ¿Quién es este tipo? No sé, algún tipo de policía. Un gran parte de la policía. No es Ufé, pero normales. No sé si esto, política. No sé si esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Joder. No veas de qué manera te relajas tú, hijo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Vale... Cali, échate. Échate. Hábila. Échate un poquito. porque tanta cinemática se me hace muy largo y bueno, que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el primer capítulo no sé si haré let's play pero para enterarme creo que sí que lo voy a hacer porque sinceramente no me estoy enterando de nada no me gusta leer y encima que está en inglés ahí no me interesa mucho porque no he jugado a los demás a los anteriores a Max Payne y no me he enterado mucho de la historia ni de quién es este hombre ni nada así que creo que sí que haré let's play pero no estoy muy seguro según lo ocupado que esté y todo el rollo pero bueno chavales nada más por hoy espero que os haya gustado si dais like, comentáis se agradece y nos vemos en el próximo vídeo chau chau